Música Presidente de la República condecora representante Programa Mundial Alimentar y Timor-Leste con medalla mérito Y la ceremonia de inauguración del edificio FON Programa Mundial Alimentar y Timor-Leste Cuarta año, Presidente de la República condecora representante Programa Mundial Alimentar y Timor-Leste Cecilia Garzón con medalla mérito Ramzorta afirma que condecoração de Cecilia Garzón también asume papel importante con la ayuda del gobierno Timor-Leste a prevenir el combate a la nutrición Iaray Laran Música 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 Representante Programa Mundial Alimentar y Timor-Leste Cecilia Garzón contenti no hato agradecimiento Para los ciudadanos nacionales y internacionales Nebifonia Contribución Banasangne Agustin Onda Costa, Mateus Romario, ZMN Música Música